Mala vida me ha dejado tu partida El sentido de mi vida se acabó Yo no quiero sufrir más por este mundo Yo no quiero llorar más por este amor Ni deseo que me digas que me quieres Porque mucho ya he sufrido tu traición A mi vida han de llegar muchas mujeres Que sabrán reconocer un buen amor Y le diré al corazón que no cometa el mismo error Porque en la vida ya no quiero sufrir más Y si a mi llega otra ilusión Decidiré con la razón Para evitar caer en otra decepción Mientras tú andas destrozando otros quereres Yo estaré recuperando mi valor Y mañana cuando ya no tengas nada Te acordarás de este hombre que sí te amó Pero muy tarde será pues ya mi vida Habrá encontrado quizás un nuevo amor No vales nada porque a mi vida llenaste De amarguras, de dudas y dolor Y le diré al corazón Que no cometa el mismo error Porque en la vida ya no quiero sufrir más Y si a mi llega otra ilusión Decidiré con la razón Para evitar caer en otra decepción Y le diré al corazón Que no cometa el mismo error Porque en la vida ya no quiero sufrir más Y si a mi llega otra ilusión Decidiré con la razón Para evitar caer en otra decepción Música 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 CC por Antarctica Films Argentina